El muy bien a Jerárquicos en sus 20 años de compromiso con la salud y calidad de servicio a sus más de 140 asociados. Destacando su compromiso con la formación y educación de los más pequeños y formación de profesionales con la transparencia y ventajas del verdadero mutualismo. Recibe nuestro muy bien Juan José Zagardía. Este premio es para distinguir la trayectoria y también el prestigio empresarial. 20 años de Jerárquico, en este caso acompañando, nació como una respuesta a las soluciones de la salud, esas ayudas solidarias, pero también hoy en la educación y cuántas cosas más, cuántos objetivos más que se han ido concretando. Bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que nosotros estamos como en nuestra casa porque con la gente de la mutual de Fran tenemos una muy buena relación. la verdad que somos una empresa regional, como te gusta decir a vos, pero que estamos en el país. Así que dando salud, dando educación, atención a los mayores, una clínica de rehabilitación modelo. Bueno, en fin, gracias a Dios lo podemos decir que estamos creciendo y estamos dando el servicio que significa dignidad para las personas, que es la salud. Y usted dijo, ¿no? El reconocimiento aquí a los dueños de casa, la mutual de Club Atlético Fran, y ustedes me transmitieron que tenían un objetivo muy claro, ¿no? Entregar una distinción a ellos, me imagino destacando los 25 años de trayectoria de esta mutual. Así es, así que me vas a tener que permitir que invite a dos compañeros míos, al directivo Diego Zagardía y Ariel Estape, y le vamos a hacer un presente a la mutual de Fran por la amistad que tenemos, por sus 25 años, y también te vamos a hacer a vos. Bueno, bueno, vamos por parte entonces. ¿Cómo estás, Diego? Un gusto, ¿eh? Muy amable, ¿cómo estás, amigo? Adelante, Pedro Mariano. Aquí adelante, entonces. Correte un poquitito para allá. El presidente de la Mutual. Bueno, vamos a abrirlo, ¿eh? Otra alegría más. A ver, a ver qué es. Vamos a mostrarlo en cámara. A ver cómo se abre. A ver si podemos. ¿La chica nos acompaña? Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien, una obra, una escultura, Calanchini. Felicitaciones, muchísimas gracias. El aplauso para la Mutual aquí del Club Atlético de Fran, muy amable. Diego, ¿y este presente es para nosotros? Y esto es para Martín Bustamante. Y producción, familia. Muchas gracias, Diego. Es una obra similar, ¿verdad? Sí, señor. Porque si la tratamos de abrir, vamos a estar hasta las 12 de la noche de nuevo. Y ya me están apurando. Muchas gracias, ¿eh? Un gusto. Vamos a una pausa, Anita.